Unas cinco personas quienes trabajan para un catering service llamado Eventos Corbar viajaban en una buseta a Río Claro a Pérez Celedón y a la altura de Rey Curre la conductora de la buseta perdió el control, se salió de la vía y pegó contra un poste de luz. Luego se volcaron quedando tres de las ocupantes prensados y con lesiones graves. Los afectados responden a los nombres de Carla Cordero, de 36 años, quien era la conductora, Christopher Sosa, 18 años, Irma Gómez, de 43 años, mientras que Adriana Jiménez y José Porra salieron iresos del percance. Un testigo que presenció el accidente dijo que el poste de luz lo salvó porque si no fuese así, la buseta hubiese caído a un precipicio de unos 50 metros al río grande de Terra. Yo estaba como dando la gente al trabajo ahí en la vueltita esa cuando vi que la buseta de esta derrapó una vuelta y chocó contra el poste y vuelca acá donde está ella ahí cerca del precipicio, al río, un poco los muchachos golpeados, la muchacha bastante herida, golpes, costillas, brazos, columna, parte de la cabeza también, pero ella va bien, no tan mal, pero sí, sí está bastante golpeada. Después de eso yo vine a ver si había algún problema con ellos para auxiliarlos, pero no, todo estaba bien, luego llegó los bomberos, luego llegaron la ambulancia y le dieron auxilio. Decís que si el poste no hubiera estado ahí, hubieran caído al fondo del río. No, si el poste no los detiene, caen al precipicio del río, río Terra. La Cruz Roja y el cuerpo de bomberos de Osa llegaron al lugar y ayudaron a extraer a las personas afectadas y luego fueron trasladadas al hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés, con traumas cerrados y abiertos en abdomen, brazos, piernas, costillas y cabeza. Tenemos el vuelco de una microbus volcada a la orilla de la carretera, la misma viajaba con cinco pasajeros, ya los cinco pasajeros se encontraban fuera de la microbus a nuestra llegada, dos de ellos en una condición delicada han sido trasladadas al centro hospitalario, la misma es una microbus de un catrin que se dirigía hacia Pérez de León. Este accidente se presentó este jueves en horas de la mañana. ¡Gracias!